¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama. Y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga de este segundo título de Smash Manga. Bueno, segundo por decirlo de algún modo, ya que al igual que Gon, pues salieron al mismo tiempo. Entonces, también, así como Gon o Alita, como ustedes lo prefieran, también salieron tres tomos al mismo tiempo. Por desgracia no tengo los tres, pero vamos a revisar este primer tomo. Nuestro título es Great Teacher Onizuka, o su forma abreviada y por la que comúnmente más gente la conoce es Jitio. Entonces, aquí vemos que la portada es brillante. Tenemos aquí a nuestro protagonista, que es Kichi Onizuka. El logo, número, su autor, que es Toru Fujizawa. Y bueno, aquí Great Teacher Onizuka. Y en la parte de acá, el logo de Smash Manga. En el lomo, igual, el loguito de acá de Great Teacher Onizuka. El número, ilustración, autor y el logo igual de Smash Manga. Ahí está. Y en la parte de atrás, pues tenemos así como un collage. De diferentes escenas que vienen dentro del mismo tomo. Y en la parte de aquí abajo, está su código de barras ISBN y dice, lectura recomendada para adolescentes y adultos. Y también, por cierto, como un comentario, toda esta parte de aquí está en inglés, todos estos diálogos. Pero así vienen originalmente en el tomo japonés. Así que ya esto lo veremos más adelante. Y ahora, al igual que el tomo de Alita, cuando lo abrimos, notamos que pues tiene esta sobrecubierta. Que pues ya abierta, estaba así. Pueden checar. Y de la parte de adentro, pues trae igual esto de, creo que viene la parte de atrás. En el loguito. Otra vez, sus códigos. Y nada más. El papel, honestamente, a mí me gusta bastante. Sí me convencen estas sobrecubiertas, sí me gustaron. Entonces, pues vamos a dejarla aquí. Y ahora, cuando abrimos el tomo, pues notamos esta primera imagen. Y enseguida, podemos ver que, bueno, aquí está su índice. Y que viene con hojas a color. Estas hojas a color, las están sacando especiales para este tomo. Porque, bueno, para esta edición. Porque el tomo japonés no las trae. Entonces, esto es algo que le agregaron. De hecho, a mí esta ilustración me gustó mucho. Honestamente, me gustó mucho como se ve así iluminada. Y, por ejemplo, esta está preciosa. Me gustó muchísimo. Así como se ve. Entonces, pues tiene este, estas páginas. Realmente son solamente las primeras. No son muchas. Pero, pues ahí está. La cosa es que, por lo visto, estas hojas a color nada más las trae este primer tomo. Y ya para el 2, el 3 ya no vienen. No sé ahí qué pasó, pero, pues ya. Así lo vamos a dejar. Y, pues bueno, ya empieza el tomo, ¿no? El manga. Como pueden notar, a diferencia del de Alita, este cuesta un poco menos de trabajo. Está menos duro. No está tan apretado. No está tan apretado. No se ve en las ondulaciones. Sí está difícil de abrir un poco. Pero, pues ya está. Pero se puede leer. Definitivamente se puede leer. Tiene un margen. Si lo alcanzan a notar ahí. Tiene un margen hacia adentro. Entonces, sí alcanza a ver una diferencia entre el globo, por ejemplo, y la parte del medio. Entonces, pues, hay que abrirlo para leer estos globos así muy adentro. Pero, sí se alcanzan a leer. Pueden checar. Lo malo es eso, ¿no? Que se abre muy, se suelta muy rápido y, por ejemplo, ahí ya le di un buen jalón. Algo que se comentó mucho, que sí es un error creo yo, es que hacia el final tiene estos extras, pero no están traducidos. No pueden checar. Viene todo en japonés. Se dio una razón en específico que, honestamente, pues no era convincente. La cosa es que el tomo 2, según lo que estuve viendo, el tomo 2 y el tomo 3, no solo no los tiene traducidos, sino que ni siquiera vienen los extras. Se los quitaron totalmente del tomo. Según lo que estaba viendo, por algunas cosas que se han mencionado y eso, al parecer ya se está hablando de la traducción de los extras del tomo 5. Pero no sabemos nada de si el 4 los va a traer o no. Lo que sí trae es así hacia el final. Bueno, esto ya es el final. Lo que trae son estas hojas, son estas ilustraciones. Que, honestamente, no sé por qué las agregaron. Esto no viene de extra en ningún lado. Están agregadas. Y algo que sí me llamó la atención, que sí me gustó, es que le pusieran, por ejemplo, las hojas que vienen a color, también te las ponen en blanco y negro. Como venían, pues, originalmente, ¿no? En el tomo. Esto está padre. Y así al final, pues aquí está su hoja de créditos. Sin embargo, al igual que Alita, pues no dice quién es el traductor. Así que, bueno, muchas gracias al traductor, pero pues no dice aquí su nombre. Se supone que si agregas, o bueno, si buscas el ISBN en internet, ahí viene el nombre del traductor también. Entonces, pues, bueno, aquí ya es el final. Aquí la... Esto de cómo se lee. Y pues ya, termina nuestro tomo. Y pues, así es como está físicamente. Realmente, como les comento, sí está menos apretado. Sí cuesta menos trabajo. Truena menos. Pueden checar. Sí está mejor. Está mejor esta edición que la de Alita. Entonces, pues, creo yo que está bien. Todavía puede mejorar bastante. Creo que todavía puede mejorar esto de que tampoco se ondulen las hojas. Pero realmente ya no es tanto, ¿eh? Y eso de que esté apretado, creo que con eso sería más que suficiente. Algo que me preguntaron era acerca de la traducción. Me pidieron que si podía hablar al respecto. Y sí les puedo comentar algunas cosas. Pero realmente no sé si esto sea requerimiento o si simplemente es un trabajo de adaptación. Pero el editorial BID estaba igual. Tiene muchos modismos. Bueno, no modismos. Principalmente son groserías. Tiene groserías y una que otra cosa. O sea, bueno, por ejemplo, sí aquí el, el, ver aquí. O sea, sí tiene, tiene, aquí. Tiene, tiene modismos de este, de este estilo alrededor de todo el tomo. Que honestamente no lo veo mal. Y hasta cierto punto digo, no espero que, que Onizuka y los vándalos hablen con propiedad, ¿no? Creo que está, que está bien. No me molesta. Algo que se me hizo muy curioso es que en todo el tomo, a menos que alguien, alguien me corrija. Pero yo en todo el tomo no le encontré un solo pinche, por ejemplo. Porque a lo largo del tiempo he descubierto que pinche sí es una palabra muy mexicana. Como que todo mundo dice, habla mexicanos y habla, y dice, dice pinche. Entonces, no tiene uno solo en todo el tomo. Pero sí tiene otro tipo de, de, pues, que creo yo que son más modismos que decir pinche. De hecho, hasta los, los puse aquí. Aquí, aquí, por ejemplo. Esta de aquí. Yo no creo que en otro lado digan, fue un pedo. Honestamente. Y por ejemplo, en otro más adelante, que hasta los, hasta los marqué. Porque sí se me hizo muy específico. Por ejemplo, aquí. Aquí. Pues qué padre. Pues qué padre. También tiene otra. Acá. Esta es algo que sí, dije yo, no entendí para nada. No sé cómo se podría adaptar de otro modo. Pero, no, 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 no entendí esta, esta... No sé por qué la usaron. Tal vez no era necesario. Y, por ejemplo, esta de aquí. Esto yo creo que sí son expresiones muy mexicanas. Entonces, pues, pues, pues no sé, no sé por qué cuidar el no usar la palabra, la palabra pinche, pero utilizar esos modismos. Pero, como les comento, honestamente a mí no me molesta. O sea, creo yo que está, está más o menos, está bien, está, es una adaptación a final de cuentas. Entonces, insisto, no espero que Onizukan y sus amigos vándalos, ni los niños bully, ni nada, hablen con propiedad o hablen sin groserías y esas cosas. Entonces, para mí está bien. Yo sé que hay gente a la que no le gusta, que les molesta. Pero, creo que no hay ningún problema, ¿no? Algo que sí, por ejemplo, creo que me molestó más el que digan profe a que digan profesor. Porque esta, por ejemplo, esta chica sí habla, sí dice sensei, sí dice maestro, profesor, pues. Pero, no sé por qué le pusieron profe. Como que con esta intención de que sea como de cariño. Y eso, eso de que digan profe, sí no me gustó. Los demás, es increíble que tenga más problema con el profe que con las groserías. Y pues, realmente ahora sí que se sienten natural hasta cierto punto algunas. Entonces, no creo que haya tanto problema para eso. Y la traducción en general está bien. A mí, bueno, a mí me gustó, se siente fluida. Entonces, pues ya es cosa de cada uno. No entiendo, insisto, lo de esos, específicamente lo de esos cuatro me causan aquí. Como que me hacen cortocircuito. Bueno, antes de continuar, pues tengo primero la comparación con el tomo japonés. Que pueden notar, pues es exactamente igual. Sí varía un poco en el color. Entonces, es este. Este tiene el cubre polvo o sobrecubierta. Pues, es así como les digo, miren. Sí lo tiene en inglés, por ejemplo. Por ejemplo, en este. También. Y pues, por dentro es igual, ¿no? Solo tiene estas palabras que el de Smash no las tiene. Pero de ahí en fuera, pues es lo mismo, ¿no? Acá atrás, pues trae el de GTO. Aquí nada más es publicidad. Pero es prácticamente lo mismo. Y honestamente, teniéndolos en la mano. A pesar de que el japonés sí es un poco más maleable. Creo yo que hasta se siente de más calidad el de Smash. Siendo, siendo bien honesta. Y por ejemplo, como les comentaba, bueno, debajo, pues está así. Esta la cosa es que tiene toda la publicidad de la revista donde fue publicado. Pues obviamente, pues tuvieron que cambiarlo. Y a la hora de abrirlo, pues, pues vemos aquí. Que en efecto, pues, la versión japonesa no tiene las hojas a color. Entonces, realmente está igualito, como les digo. Miren, ya para el final, bueno, aquí se termina el tomo. Y están estos extras que, pues, están en japonés, obviamente. Y ya. Publicidad de una versión anterior. Entonces, pues, realmente sí está muy similar. Insisto, nada más el problema. A ver, este, el japo, pues se abre solito. No cuesta nada de trabajo. Es, son flexibles. Y el de Smash no, no se abre con esa facilidad. Pero, honestamente, aquí sí, yo no le veo tanto problema. El corte no está tan mal. De hecho, aquí sí, ya no, ya no tengo tanto problema. Aunque sí se le nota un poco que está levantado. Pero aún así está, está bien. Está bien en general. El papel no es el, el mejor, creo yo, el papel del, de, de esta impresión. Pero tampoco está mal y, de hecho, se alcanza a ver ligeramente más blanco que el que usan, por ejemplo, Panini. Y a lo mejor hasta un poquito que el de Camite. Camite ya está usando uno un poquito más grisáceo. Entonces, específicamente este sí se alcanza a ver un poquitito más blanco. Es también como ligeramente gris, pero no tanto como el de Camite. Entonces, no está tan mal. Para mí sigue siendo el problema la portada, que estas portadas sí son bastante feas, el material. Son como, como cartón. Insisto, dijeron que era cartulina sulfatada, pero pues sí se siente muy acartunado, muy cartón. Y lo que está apretado, ¿no? Esto aquí se marca mucho, pero tampoco es, este, nada, nada raro. También en algunos otros tomos se nota. Entonces, pues, realmente no hay tanto problema. También, hace años, Editorial Bid, que fue una editorial que también sacó manga en México, hace un par de años, lo publicó en México. Para ellos, a lo que según nos explicaban alguna vez en alguna conferencia, fue una licencia que venía pegada con otra. De esas que, ¿quieres tal título? Ok, sí, pero dentro de todos, tienes que publicar. Para publicar este, tienes que publicar alguno de todos estos. Y ellos decidieron publicar GTO. Y según lo que comentaban, fue una, una sorpresa para ellos, porque no esperaban nada del título, ya que por lo visto no lo conocían. Entonces, lo publicaron también. Y, pues, este, lo publicaron completo, ¿eh? Fue de las, de las historias que sí alcanzaron a publicar los 25 tomos. Alcanzaron a publicarlo completo. Pueden checar, pues no, no traía las hojas a color. Y, vean, este, sí está apretado de aquí en medio. Se le alcanza a ver. Chequen, aquí. Tiene las hendiduras de los tomos. Y este también utilizaba modismos. También tenía, miren, como esto no se alcanza a leer hacia adentro, no se ve el margen. A diferencia un poco del de Smash, que sí se le alcanza a ver el margen. Entonces, pues sí, sí cuesta, sí cuesta más trabajo alcanzarlo a leer hacia en medio. El de, el de Bit. Digo esto, principalmente por aquellos que decían, es que está mejor el de Bit. Pues no, la verdad no. Está, yo creo que hasta cierto punto se podría decir que está igual. Y tiene la ventaja el de Smash, por ejemplo. Vean, aquí en medio. Y el de Smash, por lo menos, tiene la ventaja de la sobrecubierta. Y, pues, esas hojas a color del primer tomo, ¿no? Además de que este ya es un poco más complicado de conseguir. Y en algunos, en algunos grupos de Facebook, por ejemplo, lo llegué a ver muy caro. Principalmente porque, precisamente, era difícil de conseguir. Entonces, ahorita que ya apareció Smash, tal vez, o estos bajen de precio un poco. O, bien, pues ya no es necesario batallar para comprarlo. Ya lo pueden, ya lo pueden, este, buscar directamente, pues, con, ahora con los de Smash. Y, bueno, creo que físicamente eso es lo que les puedo mostrar de este, de este tomo. Insisto, a mí me gustó. Pero, vean, por ejemplo, aquí ahorita, ya de estarlo tocando, de estarlo agarrando, ya se le dobló la parte de acá atrás. Vean cómo se hizo. Porque el material de las portadas sí está muy feo. Ese sí, definitivamente está muy feo. Pero, ¿qué les puedo decir de este título? GTO se convirtió en algo ya muy grande. Tiene varias historias, continuaciones, precuelas y esas cosas. Porque viene de otra historia, pero, primero, lo básico. Su autor, bueno, es Fujisawa Toru. Es un shonen. Tiene 25 tomos y ya está finalizada. Está Great Teacher Onizuka. Está finalizada. Smash la anunció como el que iba a publicar los 25 tomos. Y su periodicidad es quincenal. Van a salir dos tomos al mes. Tiene un anime de 43 capítulos. Y honestamente es muy bueno, se los recomiendo bastante. Además de eso, tiene dos versiones de doramas. Y tiene una película y un especial, todo esto, en live action. Pero, pues, creo que eso es todo lo que hay en sí del título. El manga tiene, esta historia viene de otra. Viene de una historia que se llamaba Shonen Yonai Gumi. Que era la historia, precisamente, de Onizuka y de su amigo que vemos aquí en este primer tomo. De cuando eran adolescentes, cuando estaban en la prepa. Entonces, está muy interesante esa precuela. Tiene como 30 tomos, una cosa así. Fue muy popular, por lo visto. Pero yo lo veo dificilísimo que alguien lo publique. Una cosa es que, bueno, esa historia tiene otra precuela. Que es esta. Bad Company. Esta es una precuela de cuando se conocieron, precisamente, Onizuka. Que es, como pueden ver aquí, jovenzuelo. Y su amigo, el que pueden ver en este primer tomo. Su amigo Ryuji. Entonces, esta historia es de cuando ellos se conocieron. Pero, aparte, GTO tiene una historia que va corriendo al mismo tiempo que los... Prácticamente los últimos, creo que... No me acuerdo si es el último o penúltimo. Que tiene un problema Onizuka y se desaparece durante 14 días. Entonces, hay un manga que te cuenta qué fue lo que hizo esos 14 días. Entonces, digamos que ese es un spin-off que va al corriente de GTO. Pero, y hoy en día, existe una precuela. Una secuela, perdón. Que es esta, que es Paradise Lost. Que también es de GTO, tal cual. Y ya vemos a Onizuka más adulto. Que, pues, está... Tiene un problemilla ahí en... Se le nota también el cambio un poco del dibujo. Más bien el refinamiento, digamos, al dibujo. Poco a poco, no mucho. Pero, pues, sí es de un poco del autor. Que nos va contando ya una... Es una continuación de esta historia. Entonces, pues... Yo dudo bastante que veamos en México lo demás de esta historia. Pero, pues, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Creo que eso es todo lo que hay que mencionar acerca de este título. Y ahora bien, ¿de qué se trata? Hay un problema. Este primer tomo no nos explica en sí de lo que se va a tratar la historia. Pero nos cuenta, digamos, que el origen de su... De este gusto, de esta inquietud por ser profesor de Onizuka. Sí se nota el tono que va a tener todo el manga. Pero, no, insisto, esta no es la historia, ¿no? Aquí nos cuentan de un Onizuka que realmente no tiene... No sabe qué hacer de su vida. Él está intentando conseguir un trabajo. Pero de esos así súper soñadores, ¿no? Que gane una millonada. Tenga contacto con celebridades. Si quiere tener dinero sin límites, ¿no? Del presupuesto de la fábrica o de la empresa donde esté trabajando. Quiere una tontería, ¿no? La cosa es que, pues, obviamente de todos lados lo han rechazado. Y termina, pues, siempre un poco deprimido. Un poco bla, 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 ¿no? Un día, por quedar bien con una jovencita, con una estudiante. Pues termina mintiéndole, diciéndole que saca todo un ganador y bla, bla, bla. En una cita, después de una cita que tienen, pues termina llevándosela a un hotel, ¿no? Acá intentando convencerla, acá hablándole bonito. Pero en el último momento, ya así cuando ya casi todo iba a salir bien, pues resulta que a esta chica le mandan un bip. O sea, también eso es algo que vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero le mandan un bip y resulta que alguien la está esperando afuera del hotel. Cuando se asoma, resulta que es este tipo de aquí. Pues resulta que es el profesor de esta chica. Pues ella lo adora y lo que sea. Se va y salta desde donde está para ir a los brazos de este profesor. Y Onizuka se queda con la boca abierta, con el ojo cuadrado. Y entonces decide que se va a volver profesor. A partir de ese momento es su intención, su sueño. Porque pues también lo puede ver como que tal vez en un futuro, cuando él sea un viejito rabo verde, pues tal vez se pueda casar con un adolescente. Con una jovencilla de 16 años. Entonces, pues esa es como parte de su idea. Cuando él ya hace las, digamos que su examen para, es como prácticas que tiene que hacer en una escuela. Pues ahí conoce a otro tipo que al parecer ha cumplido el sueño de estar ahí como profesor. Y pues mientras tanto convencer a estudiantes, ¿no? De tener ahí sus que veres con él. Total que esto refuerza un poco la idea que tiene Onizuka, ¿no? De, pues eso, de ser profesor y tener novias, novias adolescentes. Pero rápido se da cuenta que pues los adolescentes, los jóvenes de hoy en día, o bueno, de esa época, también los de hoy en día. Pues son bastante llevados, por decirlo de algún modo. Y pues resulta que estos primeros chicos que le tocan a Onizuka en su primer salón, digamos, que le toca, le ponen una trampa. Le toman una fotografía. Mientras está una de sus compañeras, una de las alumnas de Onizuka en paños menores. Y empiezan a chantajearlo. A lo que vemos que él, pues, se da cuenta que, pues ya su historial como profesor se acaba de terminar. Porque estos chicos, pues, o le van a sacar dinero, o que no tiene, obviamente, Onizuka. O bien, pues van a publicar esta fotografía y su carrera se va a arruinar, ¿no? Como su sueño de ser profesor quedará arruinado. Y él decide arreglar las cosas del único modo en el que él lo conoce, que es, pues, al estilo pandillero. Y decide ponerles una friega. Les enseña una buena lección a estos muchachos que lo anduvieron chantajeando. Y da el efecto, precisamente, que, pues, cuentan mucho por ahí. De que, pues, a veces lo que necesitas es una nalgada. Y estos chicos comienzan a comportarse adecuadamente. Vemos, insisto, el tono que lleva. O sea, aquí se desarrolla también una historia más allá, ¿no? De esta chica, con esta chica que le puso la trampa. Digamos que tiene una razón del por qué es un poco así. De por qué tiene ese carácter. Onizuka termina enterándose de todo eso. Y termina tomando cartas en el asunto. Para mí, esta, no es esta. Es, digamos, que la continuación de esta escena. Lo que a mí me enamoró de este manga. Esta escena es muy particular. Es donde llega Onizuka con un marro a una casa. Por algo que le explicó su alumna. Pero, digamos que la continuación de lo que pasa aquí es exactamente de lo que se trata GTO. Es como él siempre intenta como ponerse en los zapatos de sus alumnos sin una intención real de hacerlo. O sea, no es que él diga, yo me voy a poner en tu lugar. Sino que siente empatía como por sí mismo. Ya que él también fue un chico problema. Fue un chico que realmente, pues lo único que quería tener problemas es meterse con otras bandas. Pelearse y todas esas cosas. Y también le molesta el asunto este del profesor que te maltrata. Entonces, como que Onizuka siempre se pone en el lugar de los muchachos. Y quiera o no, de un modo o de otro, termina ayudándoles. Porque hasta eso es un buen muchacho. O sea, sí será muy pandillero y lo que quieran. Pero es un buen chico. No es una mala persona. No, no, pues es eso, ¿no? O sea, no es una mala persona a final de cuentas. Pero tiene sus modos muy de pandillero de arreglar las cosas. Entonces, real, realmente es una historia increíble. Onizuka tiene un carácter muy específico. Es como un tipo, es un tipo muy pervertido. Es una persona muy floja hasta cierto punto. Es otaku. Le gustan los videojuegos. Le gusta el cosplay. Tiene una cantidad de trajes bastante creativos. Y alrededor de todo la historia que se pone para dar clases. Y eso, y se toma las cosas también como desde otro punto de vista. Insisto, como que él mismo se da cuenta. Porque de todos modos, Onizuka no es muy grande. Tiene 22 años. Sus alumnos tienen 16 por lo regular. Entonces, pues, como que no se siente tan alejado de ellos, ¿no? Entonces, es parte de lo que te intentan contar. A final de cuentas, insisto, es más o menos el tono que va a tener. Pero no te lo cuentan exactamente. Les voy a contar un poquitito nada más. Y es que Onizuka después consigue un trabajo como profesor en una escuela. donde le dan el salón, digamos, le dan el grupo más problemático de toda la escuela. Un grupo que es popular por hacerle bullying al profesor. Donde todos tienen como un pacto entre todos los alumnos en el que van a maltratar al profesor hasta que éste se retire. Y es porque tienen un historial. Tienen una historia en la que ya les pasó algo a un profesor. Como a palabras de ellos, un profesor los traicionó. Y entonces ellos no confían en ningún profesor en específico. Entonces, cada que llega uno nuevo, pues, lo maltratan hasta el punto en el que lo vuelven loco casi. Y en este caso, pues, le toca a Onizuka. Y Onizuka no se va a poner en... No se va a dejar, vamos. No le conviene. Porque ha conseguido por fin el trabajo que quiere. Y, pues, va a intentar mantenerlo. Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Vas viendo los diferentes casos de bullying que te van mostrando con los alumnos. Ya que algunos alumnos, entre ellos, se hacen bullying o le hacen bullying al profesor. Y, pues, sí. Y vas también después viendo cómo algunos alumnos, pues, son más inteligentes que otros. Chicos muy problemáticos. No sé. O sea, de eso se trata. Es un profesor de este estilo. Así muy... Que antes era un pandillero y esas cosas. Y que hoy en día, pues, lo que hace es intentar ayudar a sus alumnos a su modo. Y, pues, me han preguntado mucho que cuál puedo recomendar. Porque mucha gente me dice que nada más puede comprar o Alita o JTO. Que el problema es que no son equiparables. El tipo de historia no son iguales. Alita es este asunto cyberpunk de acción, de ese tipo de cosas. Pues, sí. Es otro tipo de historia, ¿no? Insisto. Ya de entrada de lo del cyberpunk, ya es un estilo de historia. Y JTO es una comedia. Es una comedia escolar. Vista desde el punto de vista del profesor, prácticamente. Y es algo... Es cosas totalmente diferentes. JTO es uno de mis tres mangas favoritos. Yo lo adoro. Si por mí fuera, yo les diría a todos que mejor compre un JTO. Pero me di cuenta a leer, Alita, que es una historia muy interesante. Ya más bien, se los pongo así. Si ustedes quieren ver algo de comedia o quieren leer algo de comedia. Insisto. Es muy buena. Tiene cosas muy... Tiene trasfondos con los alumnos muy interesantes. Son cosas en las que cualquiera de nosotros se podría identificar. Problemas escolares. Problemas con la familia. Ese tipo de cosas. Y él, como alguien tan fuera de lo común como es Sonizuka, podría ayudarte a resolverlos. O te da otra perspectiva, ¿no? De estos problemas. Entonces, si ustedes quieren ver algo así, comedia de este estilo, pues les recomiendo JTO. Si quieren ver algo más serio, digamos, algo más acá, pues insisto, este mundo caótico de ciencia ficción y ese tipo de cosas, pues les recomendaría más Alita. En su cuestión física, creo yo que está mejor cuidada esta edición de GTO que la de Alita. Pero, aún así, yo me imagino que para los siguientes tomos se van a ir cuidando un poco más los detalles y los problemas que tienen ambas ediciones. Yo espero que para el tomo, insisto, 5 o 6, ya entreguen un mejor producto. Pero, insisto, no creo que vayan a reimprimir estos. Así que, pues, váyanlo considerando o igual esperen a que llegue el tomo 5 o 6. Vean si ya les gusta la edición y entonces ya tomar este trago de tener sus primeros tomos un poquito más feos. Ya nos ha pasado con otras editoriales, entonces no, tampoco lo veo como un gran problema, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí ustedes sopecen qué es lo que prefieren, si algo más serio o bien una comedia como lo es JTO. Que, aún así, JTO llega a tener unos puntos muy serios en algunos problemas que se tratan. Entonces, no siempre es todo comedia. Es muy interesante, es muy intensa. Son 25 tomos, como les había comentado, y honestamente, pues, se sienten... No, no digamos que se sienten ligeros, pero creo yo que está bien en su extensión. Y, pues, bueno, ya eso es todo lo que tengo que decirles por este momento. Ya solo me queda comentarles que este tomo lo tengo gracias a los chicos de Usagi Tokame. Como ustedes saben, Usagi Tokame es una tienda especializada en manga. Últimamente también ya metió cómics. Pero, principalmente, ellos manejan lo que sería Editorial Panini, Editorial Camite y ahora Smash Manga. Pueden encontrar con ellos los primeros tres volúmenes que salieron ahorita de JTO y de Alita. Y yo supongo que a partir de cuando empiece a salir el 4, pues, ya ahí los irán teniendo con ellos. Esta es una buena forma de poder comprar los tomos atrasados de esta editorial. Ya que en tiendas, bueno, en puestos de periódicos y eso, no sé cómo lo vayan a manejar, probablemente los retiren. Entonces, con ellos pueden conseguirlos. Pueden contactarlos vía Facebook o Twitter, ahí en la caja de descripción les voy a dejar las direcciones. O bien, pueden visitarlos en alguna de sus tiendas. Tienen dos en el Estado de México, tres en Ciudad de México. Tienen una aquí en Guadalajara, una en Monterrey, una en Querétaro y una en Veracruz. Entonces, si ustedes son de alguna de estas ciudades, contáctenlos, vean dónde están. Comúnmente las tiendas están en las plazas frikis. Entonces, contáctenlos, acérquense a ellos, pidan una cotización. Ellos envían a toda la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Esto también es algo muy importante porque si alguien gusta algún título de estos que han publicado aquí en México, lo pueden conseguir desde esta tienda. O bien, si ustedes quieren de más de una editorial, un envío, pues lo pueden nada más hacer uno solo. Coticen con ellos, son bastante amables, saben de lo que hablan. Y pues, está muy bien. Se les recomiendo bastante a esta tienda Osayitokame. Gracias, chicos, por este tom. Y bueno, eso es todo, chicos. Estoy esperando JoJo's a ver cuándo llega. Y pues, por ahí están al pendiente porque por lo visto viene con una sorpresa. Entonces, pues ya, iremos viendo. ¿Sale? Cuídense, chicos. Bye.